Muy buenas tardes a todos. Soy GabySagitariano95 y este es mi segundo vídeo lo cuendo. Como verán, de ahora en adelante, encarnaré a mi personaje favorito, Deirara. Desde mi anterior vídeo me dediqué a traerles este análisis de anime. Este está dedicado a Kimigano Zomwayen, traducido al español como la eternidad que tú deseas. En esta oportunidad, debo advertirles ciertas cosas. En primera, este vídeo contiene spoilers, esto quiere decir que les contaré la trama y el final de este anime, si así lo necesitase para expresar mis puntos de vista. En segunda, este vídeo podría resultar ofensivo para los fanboys que posté en comentarios estúpidos. No quiero que se malinterprete, está bien que los que tengan opiniones diferentes a las mías las expongan, pero háganlo con cierto grado de objetividad y con buenos argumentos. Y en tercera, aprovecho para aclarar que no analizaré a los siguientes personajes secundarios, los compañeros de trabajo de los protagonistas, al mejor amigo de Takayuki, Taira Shinjike, si bien es uno de los cuatro amigos principales, no me parece que influya mucho en el problema central del anime. Y, por último, la doctora y las enfermeras del hospital. Bueno, empecemos. Kimigano Zomwayen, es un anime basado en un eroje, o juego erótico que salió en 2001, en Estados Unidos. A pesar de esto, el anime carece de contenido erótico, aunque si hay escenas de desnudes, en estas no se ve nada. Aclaro esto porque no falta el estúpido que cree que, por venir de un juego erótico, este anime es más bien una serie entai. Bueno, siguiendo con lo que decía, el juego fue creado por la compañía G, y fue llevado a la pantalla chica por Estudios Fantasía, a nombre del director Tetsuya Watanabe. La serie fue lanzada el 5 de octubre de 2003 y concluyó el 4 de enero de 2004. Por su éxito, se hicieron algunas obras, las cuales son Kimigano Zomwayen Next Season, que relata un final alternativo, y Akane Maniacs que relata una historia romántica de Akane, luego de que su hermana saliera del hospital. Ya hecha la introducción, analizaré a los personajes, empezando por el protagonista masculino Narumi Takayuki. Aquí tenemos un chico de secundaria que conoce a una adorable chica llamada Haruka, la cual está enamorada de él. En el transcurso de la serie, Haruka se declara y, comenzando con un sentimiento de compromiso por parte del chico, empiezan a salir. Este sentimiento luego se transforma en amor cuando Takayuki conoce mejor a Haruka. Pero su cuento romántico se interrumpe cuando Haruka es atropellada. Esta queda en coma y Takayuki cae en una depresión enorme de la cual parece que no saldrá. Esta depresión es tan grande que a Takayuki le deja de importar absolutamente todo. En este punto, los padres de la chica consideran que lo mejor para Takayuki es no volver a ver a Haruka, por lo cual le piden que no vuelva a verla nunca y esto lo deprime aún más. Finalmente, logra salir de esta situación gracias a su amiga Hayase Mitsuki, la cual es la mejor amiga de Haruka. Mitsuki le confiesa sus sentimientos y se vuelven novios. Su relación va muy bien hasta que Haruka despierta y las cosas se complican. Ahora seguiré con la actitud. Takayuki, en el anime, muestra dos caras de su personalidad, la primera se observa en su relación con Haruka, la cual es alegre y despreocupada, mostrando una sonrisa cálida que hace a uno suponer que nada malo está pasando aunque, realmente, algo sí está pasando. Esto es más notable durante el período en el que Haruka está despierta en el hospital, inconsciente de los tres años que ella ha pasado en coma. En cambio, con Mitsuki, durante su período de depresión luego del accidente y durante el despertar de Haruka, se ve más indeciso e introvertido, además de triste y deprimido después del accidente. Esto es a tal punto, que Mitsuki se convierte en algo así como una psicóloga, en el período de depresión, y como una fuente de angustia y preocupación, durante el despertar de Haruka. Pero, sin embargo, cuando logra aceptar la condición irreversible de Haruka, gracias, en parte a la petición de los padres de la chica, y en parte a la dedicación de Mitsuki, vuelve a su faceta alegre, hasta que Haruka despierta y la depresión, la indecisión, la tristeza y la culpabilidad lo azotan de nuevo. Para finalizar diré mi opinión del personaje. Yo pienso que Takayuki, lejos de ser un idiota, indeciso e impertinente que juega de dos puntas, me parece alguien muy común, porque, debo admitir que yo hubiera hecho lo mismo que él. De seguro ahora los fanboys subnormales de mierda, deben de estarme insultando y puteando, diciendo que soy tan mierda como él. Pues, a los que piensen eso y, de hecho, lo escriban como comentario, los invito cordialmente a basearse el cargador de una 45 milímetros en sus cráneos y a presionar el botón de la esquina superior derecha de la pantalla. Yo hubiera hecho lo mismo porque no soportaría ver a la que fue una vez la luz de mi vida, sufrir por mi culpa. Por eso la ayudaría y la apoyaría en este momento difícil, pero tampoco puedo no amar a quien me cuidó y contuvo, durante mi depresión que, de no ser por su apoyo, no habría salido. Por eso creo que los imbéciles que insultan a este pobre chico acusándolo de infiel, malvado, zorro, entre otros adjetivos de desprecio, merecerían que les pasara algo igual o peor, a ver cómo se desenvuelven en esa clase de situación. Bueno, continuando con el análisis la siguiente es Hayase Mitsuki. Seguro acá otros tantos deben haber pausado el vídeo y comenzado a decir blasfemias sobre esta chica. A ellos les digo que pueden ir cerrando el vídeo porque lo que diré a continuación no les gustará en lo absoluto a estos fanboys asquerosos, sin sentido común y prejuiciosos. Bien para empezar, Hayase Mitsuki, es una chica de secundaria con un gran gusto por la natación, siendo la capitana del equipo escolar, es la mejor amiga de Suzumiya Haruka, la cual gusta de Takayuki, uno de los amigos de Mitsuki. Cabe aclarar que una de las razones por las que Mitsuki se juntó con Shinji y Takayuki, en primer lugar, fue porque quería que este último conociera a Haruka. Ella es la disparadora de la relación entre estos dos. Sin embargo, a Mitsuki le gusta también Takayuki, pero mantiene a raya sus sentimientos para que su amiga pueda ser feliz. Pero, cuando Haruka cae en coma la situación cambia, debido a que Mitsuki debe pelear contra sus sentimientos para evitar serle infiel a su amiga, y debe, también, contener la depresión de su amado para que no cometa alguna locura. Los sentimientos de Mitsuki son tan fuertes que ella los demuestra mucho antes de confesarlos, no con palabras sino con hechos como haberse separado de su sueño de ser nadadora olímpica, y ocuparse de un empleo mediocre para poder estar con Takayuki. Finalmente, sin lograr contenerse, luego de la petición que los padres de Haruka le hacen a Takayuki y, habiéndole prometido a Akane, la hermana de Haruka, que lo cuidaría, ella le confiesa sus sentimientos. Mientras Haruka está en coma, Mitsuki y Takayuki se ponen de novios y, por esto, Mitsuki le sugiere a Takayuki mudarse a la casa de él. Este acepta después de haberlo pensado bien. Pero, durante su primera noche de vivir juntos, una llamada de Akane los pone en una situación complicada. En la misma, Akane le dice a Takayuki que Haruka despertó. Durante esta parte de la historia, cuando Takayuki debe ir constantemente a ver a Haruka por su situación, Mitsuki se frustra, se enoja, se pone celosa a tal punto que ella termina traicionando a Takayuki con Shinji. Pero, finalmente, Takayuki toma una decisión y esta acaba con el tormento de Mitsuki. Ahora hablaré de las actitudes de Mitsuki. En el transcurso del anime, las actitudes de Mitsuki se ven afectadas por dos sucesos en particular. Estos son el accidente y el coma de Haruka, por un lado, y su posterior despertar tres años después, por el otro. En sus días de secundaria pre-accidente Mitsuki muestra una actitud de chica fuerte, apasionada, segura de sí misma y, sobre todo, preocupada de su futuro como nadadora olímpica. En tanto, cuando el accidente ocurre ella se transforma ligeramente, debido, en gran parte, al pensamiento de que si ella no hubiese retrasado a Takayuki ese día, Haruka estaría bien. Por esa razón, y por otras, decide hacerse cargo del deprimido chico. Volviéndose su niñera personal, es decir, siendo la que lo cuida y contiene durante este periodo. Luego de la petición de los padres de Haruka, como ya dije, ella se le declara a Takayuki y comienza su noviazgo. En el periodo pre-despertar Mitsuki es una señorita despreocupada, feliz de la vida que comparte con Takayuki pero, en su mente, algo la carcome. Este sentimiento es la culpa. Ahora deben estar diciendo que ella se merece ese sufrimiento, por ser una mala amiga, una prostituta, una zorra, entre otros adjetivos desagradables. Pero, yo digo que están equivocadas ya que esta chica, por si no lo notaron un grupo de fanboys idiotas, sufre mucho por su decisión al principio, pero, luego, decide pelear por su amor. Además, para empeorar las cosas, está el pensamiento recurrente de que esta situación, según ella, se pudo haber evitado si ella no se hubiera entrometido, ese día, en el camino de Takayuki. Eso no lo negaré, por el contrario, realmente debió juntarse en otro momento pero, igualmente, no por eso el accidente fue su culpa, ya que no tiene la capacidad de ver el futuro, ni ninguna otra de esas mamadas, por eso los fanboys están equivocados en reprocharle esto a Mitsuki. Bueno, sigamos. Pos despertar, Mitsuki se deprime y distancia de Takayuki el cual, en esta parte es una fuente de confusión, tristeza y frustración para ella, por el hecho de que él se concentra más en visitar a Haruka y en mantener una relación y un amor que son, indefectiblemente, unas mentiras, es decir, las sombras de un pasado relativamente olvidado, o bien, algo que hace ya tiempo desapareció. En lugar de concentrarse en ella, su actual novia y su verdadero amor del mundo real. Estos sentimientos, totalmente justificados, desaparecen en el final con la decisión de Takayuki, que creo que todos los que han visto el anime conocen y algunos hasta desprecian, por mi parte yo no, a mi me gustó ese final. Bien, para terminar daré mi opinión. En primera, como soy hombre, se hace difícil ponerme en los zapatos de una mujer, pero, sin embargo puedo ver que durante gran parte de la serie se ve a esta chica muy deprimida por las cosas que le pasan, para mi es otra víctima de este loco tren lleno de obstáculos y depresiones al que llamamos vida, que, a pesar que a veces las cosas mejoran, no podemos negar que siempre hay algo o alguien que nos impide, hasta cierto punto, ser felices. Como lo es mi profesor de geografía xdd. Por último, creo que Mitsuki es acusada, injustamente, de muchas cosas. Si, es cierto y no negaré que le fue infiel a su mejor amiga, pero si se ve la situación y todo lo previo y posterior a la confesión entendemos el porqué de las cosas. Bien, ahora seguiré con la tercera protagonista, es decir, Suzumiya Haruka. Ahora estamos en presencia de uno de los personajes que menos, no, perdón, que definitivamente no cambio en todo el anime, típico de alguien que no ha estado consciente por tres años. Bien, en este caso me saltaré la introducción porque, además de no querer aburrirlos con cosas redundantes, creo que con lo dicho antes es más que suficiente. Iré directo a la actitud. Haruka posee una actitud de lo más sentimental, o sea, que posee formas muy expresivas de demostrar sus sentimientos, a tal punto que, para mí, no es posible encontrar a alguien como ella en nuestro mundo actual. Esto no es necesariamente malo, diría yo. Entonces, ¿cuál es el problema con esta chica si es tan dulce? Simple, el problema reside en lidiar con sus sentimientos cuando la dulzura se transforma en tristeza o frustración. ¿Me explico? Esta chica es muy, pero muy, sensible a cambios drásticos o repentinos en su vida cotidiana. Esto se demuestra en el momento en el que Akane, harta de las mentiras por parte de Takayuki y Mitsuki, le revela a Haruka, de repente y sin preparación previa, toda la verdad. Frente a esto, Haruka se desmaya. Habiendo pasado un día, ella se despierta sin conocimiento de lo dicho anteriormente por Akane. Pero, dentro de su actitud, hay algo que me gusta de ella, esto es que siempre dice lo que siente y actúa a correa eso. Esto se nota en todo el anime lo que, para mí, es una gran virtud. Para finalizar, mi opinión sobre Haruka es que es una víctima en todos los sentidos. Pero, también creo que los fans la victimizan demasiado, esto es a tal punto que cualquiera que ose hacerle mal o traicionarla quede como el malo por interferir con su parejita estúpida de Haruka Takayuki, insultando incluso a este último por rechazarla al final. Hay que ser pendejos. Estos tarados me ponen de mal humor, así que continúo. Ahora, sigo con el último personaje, la cual es Suzumiya Akane. Aquí también me saltaré la parte histórica. Pero, es importante decir que a Akane, al igual que a Mitsuki, le gusta nadar y la considera su maestra cuando no está enojada con ella. Como pasa con muchos personajes, Akane muestra las diversas caras de su personalidad, la parte de chica tierna y, por momentos, molesta, es decir, con esa inocencia y ternura características de una hermana menor de 12 años aproximadamente, antes del accidente. También muestra su faceta de chica ruda y acusadora, esto se ve en su trato con Mitsuki, luego de encontrarla a ella y a Takayuki juntos, mientras su hermana estaba en como y cuando Mitsuki la visita la primera vez junto a Takayuki. A Takayuki, lo trata, al principio, como a Mitsuki con rencor y recordándole sus faltas para con Haruka. Pero la decisión del chico, no le sorprende a Akane, y es más, ella acepta esta decisión y deja de guardarle rencor a su senpai por lo que pasó. Incluso, la marca, en una entrevista, luego de una competencia, como una persona que le enseño lo hermoso que es nadar y que aún intenta alcanzarla. Para concluir este análisis, mi opinión general del anime es que es una de los mejores que he visto, no solo por su temática, que de por si sale de lo normal, trayéndonos una historia que, aunque a muchos les cueste creer, es bastante posible, sino también por su enfoque especial que se le da a los sentimientos y a la vida misma. Mostrando que la vida, en ocasiones, huele, y más cuando de amor se trata. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden comentar sus opiniones siendo lo más sinceros posibles, porque de eso, los loquenderos, nos hacemos mejores, escuchando y asimilando las opiniones y sugerencias de nuestro público oyente. También puntúen y, si quieren, suscribanse. Claro, si les gustan los loquendos, les recomiendo los siguientes usuarios que me inspiraron a ser loquendero. Estos son Makoku9, que se especializa en críticas y top 10 de animes, y WeelPredator76, que sus loquendos son divertidos y graciosos, el cambio de cuenta así que les dejo en la descripción sus respectivos canales. Bueno, eso es todo por hoy, cuídense mucho y nos vemos cuando me vean. Adiós.